buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los seguidos en tu huawei p20 pro para eso tenemos que entrar en ajustes y aquí bajamos la lista y entramos en el apartado sonidos y vibración aquí tenemos una opción de cambiar el volumen de multimedia de tono de alarmas o de llamadas y cuando bajamos la lista podemos también cambiar el tono de llamada o el sonido de notificación para hacerlo hay que simplemente pulsar aquí en todo de llamada y aquí podemos cambiar también un tono de la tarjeta sim 1 o sim 2 y aquí tenemos la lista de sonidos hay que elegir un sonido más deseado y cuando volvemos vemos que el sonido ya está cambiado lo mismo podemos hacer con el sonido de notificación volvemos y vemos que el sonido también está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal